Tráfico ZMG presenta el reporte Vial. Al momento, trailer volcado en Avenida México y Cloutier, la vialidad es muy complicada en este punto y lento avanza en Periférico Poniente desde Valdepeñas hasta 5 de Mayo, al igual que en Ávila Camacho entre La Normal y Patria. Vialidad muy complicada en Circunvalación desde Normalistas hasta La Glorieta a Colón, así como en López Mateos entre Américas y Plaza del Sol. La temperatura continúa en 12 grados centígrados y el cielo presenta nubes dispersas. Evita prisas anticipando tu salida. Yo soy Guadalupe Martínez con el reporte Vial. Tráfico ZMG presentó el reporte Vial.